¿Qué es la entrada en vigencia en la provincia de Santa Fe? Que el gobierno nacional dispuso el pase sanitario para todo el territorio de la Argentina con una vigencia determinada, posibilitando que las jurisdicciones, cada una de las jurisdicciones obrara a partir de esa norma general en consecuencia. Bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, el pase sanitario o el pasaporte sanitario va a empezar a regir a partir del día 21 de diciembre para aquellas personas mayores de 13 años que concurran a las actividades que determina la norma nacional. Ustedes recordarán que esa norma preveía la existencia del pasaporte sanitario para eventos masivos, viajes grupales, actividades que se realizan en los boliches baileables y los salones de eventos. En el caso de la provincia de Santa Fe, se dispuso una extensión a otras actividades que son las siguientes, cines, teatros, centros culturales, casinos y bingos como otra de las actividades que también requieren la presentación del pase sanitario para poder desarrollarlas. Toda esta información, digamos, en el momento que estamos conversando va a empezar a ser subida la norma correspondiente a la página o al portal de la provincia de Santa Fe. donde también, y como sucedió en otras oportunidades en las que conversamos va a estar subida también toda la información, la misma información en las placas que de alguna manera van a reflejar los requisitos que establece este decreto del gobernador de la provincia que les estoy comunicando. Asimismo, y también lo podrán ver ahora en este mismo momento, en la página de la provincia de Santa Fe hay un botón en la página principal que dice Pase Sanitario donde se podrá tener acceso directo a las aplicaciones a través de las cuales se puede llegar a la comprobación del pase sanitario. Me refiero concretamente a través de la página de la provincia, se puede acceder a la app Cuidar o también a la app Mi Argentina, donde figuran los elementos digitales para comprobar que una persona tiene el esquema completo de vacunación. Esto sería en términos generales lo que se dispone por parte del gobierno de la provincia, reitero, para personas mayores de 13 años y con vigencia a partir del día 21 de diciembre. Es comprensivo, reitero, de las actividades que figuran en la norma nacional, en la decisión administrativa nacional y de las otras que les mencionaba y que van a poder consultar cada una de ellas en la página de la provincia de Santa Fe. En términos generales señalábamos cines, teatros, bingos, casinos, gimnasios y centros culturales como aquellas que van a requerir el pasaporte sanitario.